Las ex-reinas de Tena se reunieron para sumar las ayudas humanitarias en beneficio de las personas afectadas en las provincias de Esmeraldas y Manaví. Tuve la oportunidad de estar por allá en el recinto Los Andes, esto es en el campo. Allá no llega, o sea, no llega para nada ningún tipo de ayuda. Las casas están destruidas, unas están, las bases están quebradas, o sea, ya están al borde del precipicio, otras están totalmente destruidas. Hemos pedido colaboración, hemos trabajado, hemos recolectado vituallas, hemos recolectado juguetes, y así también botellones de agua, que es lo que más necesitan nuestros hermanos. Entonces, hemos pedido colaboración a diferentes personas y a las cooperativas de transporte. La empresa privada y transporte público de Napo también forman parte de este gesto. Agradecemos a la cooperativa Fumandi, agradecemos a la cooperativa de Taxis 15 de noviembre, que también nos han ayudado, y podemos evidenciar ahora los 250 botellones que la Fundación Reina de Tena los ha conseguido. Tratemos de seguir ayudándoles con lo que más se pueda. La ayuda no debe parar, ellos ahora necesitan, y es hoy por ti, mañana por mí. Estas ayudas que han sido reunidas serán trasladadas en los próximos días a las zonas afectadas, gracias a la generosidad de los ciudadanos de buen corazón que se han sumado a esta cruzada solidaria que aún continúa. Ali TV, la televisión pública de Napo.